Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la revisión rápida del nuevo SEAT Mi Eléctrico. Hasta ahora era térmico, combustible, y ahora ya es solo eléctrico. Es un coche bastante económico, está entre 21 y 22 mil euros, dependiendo del acabado, aunque con los descuentos de campaña está en torno a 17 mil y pico, 18 mil y pico. Me parece un precio muy bueno porque, bueno, a ver, evidentemente hay térmicos más baratos, pero siendo un eléctrico y con un rango de distancia, pues hombre, que no está mal, está entre 250 kilómetros más o menos de capacidad, pues yo creo que está bastante bien. Es un coche bastante pequeñito para ser de cuatro plazas, 3,55 metros de lado a lado. Lo hay en dos acabados diferentes, el normal y el plus, y hay poquito equipamiento, sinceramente hay muy poquito equipamiento que le podemos añadir. Yo le añadiría o todo o prácticamente casi todo, ¿no? Es un coche muy sencillo, muy simple, en algunas cosas, como son, por ejemplo, con el sistema multimedia, en el acabado primero hay solo dos altavoces, y a ver, es algo muy raro, pero es un coche muy urbano y muy simple, muy, muy urbanita. Y una de las cosas que ya nos damos cuenta es en la puerta, todo es en plástico duro, aunque tenemos las balunas eléctricos delanteros, espejos eléctricos, bloqueo y desbloqueo. Para encenderlo, ya está encendido, ahí lo tendríamos encendido, un cuadro bastante sencillo, pantalla central en la que vamos a ver informaciones de consumos, velocidades y demás. En la parte izquierda, rendimiento de carga o de consumo. En la parte derecha, capacidad que nos queda en la batería. Y en la parte central, pues nada, velocidad e información general. Iluminación, por ahí tenemos ventilación, molduras, parte superior todo en plástico duro. Esta es una montura para poner el teléfono móvil y conectarlo al coche, y que nos den bastante información en lo que es en el teléfono. En la revisión en profundidad que os dejo en la descripción, os enseño cómo funciona todo, cómo se combina la información del teléfono con el sistema multimedia del propio coche y demás. Pero bueno, para no hacerlo muy largo, climatizador, desempañamiento térmico del cristal delantero, asientos delanteros calefactados, sistema multimedia, bastante sencillo, tenemos radio, tenemos diferentes dispositivos de reproducción, como son SD o son audio por Bluetooth, teléfono, el menú de la radio, la moldura, como veis, es una moldura que me parece muy bonita, bastante sencilla, bastante simple, prefiero esta moldura, a lo mejor a una de negro brillante, o a lo mejor a una que sea en plástico duro negro, normal y corriente, ¿no? Y hacia abajo, pues nada, tenemos un hueco, como veis hay una especie de repisita, tenéis un, el cable este lo tengo, porque bueno, os lo enseñé en la prueba, en la revisión en profundidad, os enseño cómo se conecta al coche, ¿vale? Ahí tenéis un porta bebida, diferentes modos de conducción, apertura de la tapa de la conexión trasera, y los diferentes modos de conducción, ¿vale? Reversa, neutral, y los diferentes modos de retención, y hacia atrás, pues nada, freno de mano, y poco más, y sinceramente no hay mucho más, es un coche, repito, muy sencillito, y el habitáculo está muy bien, en altura no está mal, es un coche bastante alto, y es un coche con buena capacidad, tanto delantera como trasera, fijaros en el tamaño de la plaza delantera, y en el tamaño de la plaza trasera, eso sí, el tamaño del maletero es muy justito, así que, dependiendo de lo que necesitéis, si necesitáis algo más grande, pues esperaros al nuevo seat eléctrico, por ejemplo, o algo así, las plazas terreseras están bien, quizás no tanto en distancia de pies, pero entro yo, que mido unos 75, entro bien, no tengo inconveniente, eso sí, el asiento trasero es bastante duro, no tenemos ventanillas traseras que suben y bajan, se abren lateralmente, y bueno, en colores pues está el azul, en rojo, en negro, y en blanco, le podemos equipar techo en negro, la parte trasera es muy simple, iluminación completa, delantera y trasera en halógeno, y lo único que habría serían, tres sensores de aparcamiento, que serían dependiendo del acabado o del paquete, yo se los añadiría, porque bueno, tampoco es muy caro, y oye, siempre es un plus, el botón de apertura trasero es muy, es un clic muy sencillo, muy simple, y el maletero, aunque así aparenta pequeño, llega prácticamente abajo, o sea, el doble fondo, yo diría que no es un doble fondo en sí, es un triple fondo, porque tenemos el espacio normal, tenemos el espacio del doble fondo, y un poco más abajo hay un espacio, que hay hueco para una rueda, así que imaginaros que hay un hueco bastante amplio, así que oye, si necesitáis en algún momento mucha capacidad, quitáis todo y tenéis mucho espacio, pero bueno, nuevamente, es un coche urbano, es un coche muy sencillo, Christopher, ¿te parece barato? Pues sí, sinceramente sí, son 18.000 euros, 19.000 euros, ponerle, no me parece caro, porque en otras marcas, yo creo que el Smart y el Zoe, serían los que estarían después de este, y estamos hablando de 25, casi 30, y este son 18, 19, son 10.000 euros menos, es un tercio menos de precio, entonces yo creo que en precio está muy bien, eso sí, en la prueba en carretera os voy a hablar de mi opinión sobre los eléctricos a día de hoy.